Jota va a intentar algo que no sé exactamente qué coño es Uy Jota cagao Segunda oportunidad Jota se prepara Jota se prepara para morir Vamos, vamos, vamos Casi mueren Gomi se ha quedado a cuatro pasos Clara va a tener un hijo Que precisamente es un hijo Vamos, Jota Tercer intento Venga, Jota, tú puedes Bueno, eso va a ser peor Como se caiga debajo Vamos, Jota Ahora, Gomi, levanta No Ahora va Clara Esta sí que